Bueno, buenas tardes. Yo quisiera utilizar un PowerPoint para tener unas imágenes, más bien porque la Amazonía es una región muy distinta y muchos de ustedes me imagino que no estén familiares con la región. Es un poco del universo donde trabajamos nosotros, pequeñas comunidades en un océano de bosques. El próximo, que no funciona, es una imagen del flujo de humedad en Sudamérica, en el planeta como un todo. En realidad, la Amazonía tiene un papel muy importante, que es el papel de una fuente de agua. Lo que ustedes pueden ver ahí es en blanco son vapor de agua, en el naranja son tormentas. Si uno mira acá, donde estamos nosotros en Europa, uno puede ver que la humedad circula en todo el planeta. Y si miramos hacia Buenos Aires, por ejemplo, en Sudamérica, que está en la parte derecha de esta animación, que está hora a hora, día a día y mes a mes, uno puede ver que la humedad que viene de la Amazonía llega hasta ahí, hasta el sur de América del Sur. Y tiene un papel muy importante, por tanto, para el régimen hidrológico de toda Sudamérica. Cuando pensamos en el desarrollo sostenible de Sudamérica, tenemos que considerar el papel importantísimo del bosque amazónico para esto. Y no solo para esta parte, pero también con un impacto global. De una manera muy sencilla, esto es lo que ocurre. La humedad viene del océano, va hacia el bosque y va en la dirección del oeste, en contra de los Andes y parte viene hacia el sur. Y también parte es precipitación que llega a los Andes. Entonces, ciudades como Bogotá y otras reciben la humedad de la Amazonía y la lluvia que abastecen los helados de los Andes. Entonces, uno puede mirar a la Amazonía como si fuera una grande bomba, una grande productora de agua para toda Sudamérica. Por otro lado, es una región muy pobre. Este es el mapa de la pobreza de Brasil, el mapa oficial del IBGE, que es el órgano oficial. Cuanto más oscuro, más es el nivel de pobreza. Entonces, uno puede ver que la parte norte hacia el oeste es la parte más pobre, además que el nordeste de Brasil. Y es una región donde hay un fenómeno muy interesante. Las comunidades de esta región amazónica son abandonadas por políticas públicas, por dos razones. Porque el costo de las políticas públicas es más alto y los votos son menos. Entonces, los políticos locales no hacen escuelas, hacen muy poca salud. Y entonces, hay un fenómeno increíble que es la urbanización. Más del 80% de la población de la Amazonía es urbana. En Brasil, estoy hablando de Brasil. En Brasil no es todo la Amazonía, es un 60%. En parte está en Colombia, donde nuestros hermanos van a hablar. Y estas poblaciones pobres están ahora submetidas a un fenómeno muy serio de eventos climáticos extremos. Entonces, hemos tenido eventos gravísimos, como las sequías, que están acá, y con las inundaciones. Esta foto saqué yo mismo en el año 2014. Hubo la mayor inundación de toda la historia, y dos metros arriba del récord. Porque normalmente los récords se quedan con algunos centímetros. Y hay una destrucción total. Por ejemplo, este señor, un agricultor, el 100% de su ingreso se perdió. Porque era ahí su ingreso de yuca y banano. Y gente que no tiene acceso al sistema bancario. Entonces, el impacto social es devastador. La gente ha tenido un impacto serísimo con las inundaciones. Que se ponen cada vez más frecuentes. No es que nunca ocurrieron, pero cada vez más frecuentes y más extremos. Bueno, y hay además un tema de la iniquidad social. La mayor parte de la gente de la Amazonía no tiene acceso a agua potable. Por ejemplo, las escuelas, el 75% de las escuelas públicas no tiene agua potable. En consecuencia de lo que yo he dicho, que los políticos locales no invierten en los servicios de agua y salud. La Amazonía tiene distintas geografías. Muchas veces se habla de la Amazonía como si fuera una cosa sola. Pero acá es la cuenca amazónica, que involucra seis países y nueve estados brasileños. Son los ríos que van hacia la Amazonía. Pero además tenemos el bioma amazónico, que involucra otros países al total de nueve. Entonces, muchas veces hablamos de la Amazonía como si fuera una cosa común, pero no. Es una región muy heterogénea. Hay una parte que son áreas áridas de los Andes, pero es parte de la cuenca amazónica. Y un tema muy importante es que don Claudio hablaba de esto, la importancia de crear redes de comunicación. Nosotros tenemos muy poca integración entre los países de Amazonía y entre los estados. Y ahí hay una oportunidad enorme sobre el tema de agua, de compartir soluciones entre los países. Hay muy poca comunicación entre Brasil y Colombia, Brasil y Bolivia, entre Bolivia y Perú y Colombia y todo esto. Entonces, esto es un tema que nosotros estamos trabajando bastante en esto y parece que es algo estratégico. Bueno, ahora yo voy un poco al tema de la urgencia, que también lo mencionó don Claudio, que estamos cerca o a lo mejor ya llegamos a un punto de no retorno. Esto es un debate científico sobre dónde estamos en el proceso de degradación. Los incendios forestales se ponen cada vez más difíciles de controlar. Y esto es una contribución importante para el gas invernadero. Como un promedio entre 12 y 20 por ciento en nivel global, la tala del bosque, que el cambio del uso del suelo contribuye para los cambios climáticos. Y ahí tienen también los bosques de África y del sureste asiático en esta estatística. Y esto tiene implicaciones para todo. Cuando hablamos de la Amazonía y los ríos voladores, esto tiene consecuencias para San Pablo, que tuve, como Benedito Braga ha hablado, un episodio serísimo de sequía hace algunos años. Y la explicación para esto es que hubo una zona de alta presión en el centro de Brasil que limitó la llegada de la humedad de la Amazonía al sur del continente. Y con esto tuvieron los problemas que se divulgó ampliamente. Y esto es serio no solo para San Pablo. El 70 por ciento de las ciudades brasileñas dependen de los ríos para el abastecimiento de agua. Y entonces, cuando hay cambios en precipitación, entonces la mayor parte de las ciudades tiene problemas para recoger la agua. Bueno, ¿qué necesitamos cambiar en la Amazonía? Esto es motivo para una charla muy larga, pero un resumen es decir que tenemos que hacer un cambio profundo en el paradigma del desarrollo. El desarrollo que tenemos en la Amazonía es basado en la idea que tenemos que sacar el bosque, porque el bosque es malo, y poner algo útil, que es agricultura. Esto es lo que ha pasado en el estado de San Pablo, por ejemplo, donde se sacó todo el bosque para poner la agricultura de café, de caña de azúcar y otras cosas. Y esto es parte del paradigma de las políticas públicas que se ha empujado en la Amazonía. La Amazonía es vista en Brasil, y yo creo que se puede decir también en Colombia y en los otros países amazónicos. La región es vista como si fuera un patio detrás, decimos nosotros un homo xarifado, un stock room en inglés, para las demandas del centro del país. Así que si Brasil necesita energía, bueno, va a la Amazonía y saca la energía. Y no mira a la gente que está ahí. Y así, esto es necesario cambiar radicalmente. Ahí empiezo a hablar un poquito hacia el final para decir un poco de soluciones. Tenemos un problema del agua serísimo en la Amazonía. Menos del 10% del esgotamiento sanitario tiene tratamiento. Menos del 10%. Entonces, no es que ahí haya mucha agua y la agua esté linda. En Manaus, por ejemplo, que es una gran ciudad, la casi totalidad de los pequeños ríos están poluidos, poluidísimos. El mismo está en Belén, que es una otra gran ciudad brasileña. Entonces, tenemos un problema serísimo en esto. Y tenemos el problema de la baja eficiencia de políticas públicas en el tema de saneamiento. Costos muy altos y resultados muy pobres. Y esto acá es una iniciativa muy interesante, popular, una iniciativa de trabajo voluntario de la gente del mismo, como es una, como si fuera una favela de Manaus, para mejorar el ambiente y hacer saneamiento de una manera participativa. Y hay ejemplos muy interesantes en otras partes del mundo en esto, como en Tailandia y tal. Entonces, estamos con unos grupos muy interesantes de la sociedad civil trabajando en esto. Y el otro tema es invertir en educación, que se ha hablado antes, es aquí un ejemplo de la fundación donde trabajo yo. Hicimos como nueve pequeñas universidades en el medio del bosque, que se llamamos de núcleos de conservación, que son ahí en distintas localidades, que es llevar la educación a la gente, pero sobre cómo manejar el bosque, cómo resolver los problemas que están ahí e invertir en la formación del capital social de los jóvenes, que van normalmente hacia las ciudades. Hay un problema serísimo en la Amazonía, que es el éxodo de los jóvenes. Y entonces, el gran desafío, yo creo, es invertir en esto, en la formación de los jóvenes, con una infraestructura básica, pero más que esto, esto es como si fuera un albergo, para que con hamacas, de casa de profesores y restaurante y tal. Pero más que todo, que tener una infraestructura es hacer un cambio profundo en la educación. Una educación direccionada a la solución de los problemas, con innovaciones tecnológicas, para que estos jóvenes puedan crear un nuevo futuro, basado en una economía que dé valor al bosque. Nuestro eslogan es, el bosque tiene que tener más valor en pie que talado, porque la gente no es burra, no sé, la gente no es estúpida. Si la gente ve el bosque, el bosque es una fuente de ingreso, de riqueza, la gente no va a talar el bosque. Entonces, yo creo que el principal desafío es un desafío económico, de hacer con que los jóvenes se ponen cada vez más emprendedores de la riqueza de la biodiversidad amazónica. Bueno, esto para decir que nosotros tenemos una sociedad muy, muy dinámica en Brasil en este momento, con un montón de crisis de distintos tipos. Esto es de 2013, cuando tuvimos manifestaciones enormes en las calles y tenemos ahí un momento de transición política, pero un momento muy interesante, yo creo, de una retomada de la discusión de los valores éticos y de la eficiencia de las políticas públicas. Entonces, quisiera también poner de una manera muy rápida que vivimos un contexto político muy lleno de desafíos y amenazas y oportunidades. Y acá yo quisiera concluir, acá, con una imagen de la encíclica Laudato Si, que hicimos ahí, estaba don Claudio en otro momento, don Marcelo, y hicimos un contacto directo con la realidad amazónica. Y no estaba don Marcelo acá en ese momento, pero ahí estaba don Marcelo, ahí conociendo un poco la… Sí, en agua, en agua. Y los cocodrilos no molestaron a él. Hicimos un plan con antecedencia, con los cocodrilos y las pirañas tampoco. No, todo estaba planeado bien. Las pirañas estaban todas de acuerdo, sí, sí. Bueno, y en homenaje a Luis y los hermanos argentinos, yo quiero concluir con Mafalda. En el primer cartoon, a la izquierda, Mafalda mira hacia el globo. Y en el segundo da como una tapa así, dice, bueno, no te preocupes, porque en este exacto momento hay millares de personas estudiando, todos sus problemas, superpopulación, hambre, polución, racismo, armamentismo, violencia, todos. Y entonces en el tercer cuadro se sale así como si estuviera contenta. Y en el último mira y piensa, bueno, ya lo sé, hay más problemólogos que solucionólogos. Pero ¿qué debemos de hacer? Y yo creo que esto es muy importante. Tenemos que hacer un énfasis en desarrollar soluciones. Yo quiero decir que hay un montón de iniciativas muy interesantes, especialmente de la sociedad civil. Yo creo que la sociedad civil amazónica es muy dinámica. Y tenemos que pensar en nuevos modelos de gobernanza, donde la sociedad civil tiene un rol, un papel más importante que hasta entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.